¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo una inversión me ha salido espectacular. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a abrir unas cuantas cajas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy se viene apertura gratuita patrocinada con la inversión que hicimos hace varias semanas. Os expliqué chicos y chicas que esta caja iba a pegar un pelotazo porque salió un documento que de hecho compartió, si no me equivoco, Sparkless, en el cual decía que esta caja ya hay disponible menos de la mitad de toda la existencia posible. Porque como sabéis es una caja de operación. Hice una inversión chicos y chicas de 500 euros en 250 cajas. De hecho vais a ver que aquí tengo 200 cajas en total. Pero chicos y chicas me he querido dar un caprichillo. He dicho voy a abrir 50 cajas y además chicos y chicas con los beneficios que he ganado me va a salir totalmente gratis la apertura. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver si tenemos suerte. Y bueno, os estaréis preguntando, Black, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha disparado tanto esta caja? ¿Es únicamente por ese documento? Pues la verdad es que como sabéis las cajas de operación son cajas que son muy limitadas porque solo se dropean hasta el momento que esa operación siga en pie. Por lo tanto podéis comprender que las cajas de operación siempre se revalorizan. El problema de esta caja es que muy poca gente como, si no me equivoco, esa fue la caja por ejemplo en la que empezaron a salir los agentes y demás. ¿Qué pasaba? Que tú en esta operación podías canjear por muchas cosas. Que si parches, que si agentes. Había personas que la caja no le dio ningún tipo de importancia. Pues, se dropearon muy poquitas. Creo que en total, si no me equivoco, en el documento ponían millón y algo. Y ahora hay menos de la mitad. Porque como comprenderéis, las cajas se van a seguir abriendo. Por lo tanto, esta caja se ha revalorizado tanto, chicos y chicas, que prácticamente se ha doblado a día de hoy. De hecho, se llegó. Llegó como a más de 5 euros, pero fue por el vídeo de Sparkless. Yo sabía perfectamente que luego iba a bajar. Personalmente, no las vendí porque esto para mí es una inversión a largo plazo. Pero hoy me he querido dar el capricho, chicos y chicas. Y como hace tiempo que no había hecho la apertura, pues oye, le he querido darle un poquito de alegría al cuerpo. Y a ver si me toca el cuchillo de alguna vez, chicos y chicas. Que aquí hay cuchillos que solo tocan en dos cajas. Por lo tanto, cuchillos también especiales. A lo mejor un nómad por ahí suelto nos puede tocar. Creo que aquí también tocan Case Hardeners. Por lo tanto, a lo mejor, oye, un Blueheim nos podría tocar. Eso es ya bastante más complicado. Pero soñar es gratis. Así que vamos al lío. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caca con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Bueno, también vamos a hablar del tema Candente Black. ¿Qué está pasando con Valve? ¿Por qué no están sacando la cápsula de campeones? Yo la verdad que tampoco sé el motivo, chicos y chicas. Sube investigando. Y en los tres majors, desde que existe la cápsula de campeones, porque antes no existía, ¿vale? Para gente que no sepa qué es la cápsula de campeones, es una cápsula en la cual solo aparecen los jugadores que han ganado el major. Por lo tanto, pues más dinerito para esos jugadores y a ti, pues tú puedes abrir esa cápsula que está súper guay. Pero en definitiva, chicos y chicas, el problema que ha habido es que todo lo demás major salieron dos días después de que acabara. Y en este caso, llevamos ya una semana y no se sabe absolutamente nada de ella. Esperemos que sean porque están trabajando en Counter-Strike 2, pero dudo que les cueste mucho hacer eso. También tiene que venir el descuento. Lunes, martes, miércoles, espero que llegue ese día, chavales. Así que están muy, muy atentos. De momento, 20 cajitas. Nos ha dado 20 apuñaladas. Me gustaría ver un poquito los precios de algunas armas. Se ha visto que me ha tocado el AK. ¿Dónde está el AK que me había tocado? Aquí la tenemos. Me ha tocado en algo desgastado. Al subir el precio de la caja han tenido que subir también el precio de las skins, ¿no? 3.84, lo que cuesta prácticamente la caja. Eso antes era imposible. Vale, vamos al lío. Vamos a comprar otras 20 llavecitas. 47 eurazos. Para buscar, chicos y chicas, que nos toque algo que llamamos una sequía descomunal. Pero, oye, hay que confiar. Esperemos que, imaginaros, ¿no? En esta caja haya un cuchillo y la inversión nos salga más que rentable. Venga, va, por favor. Y, en teoría, para la gente que está preguntando, Black, y los vídeos de Keydrop, la semana que viene, que ya, por fin, tendré más descanso. Chicos y chicas deberían venir ese tipo de vídeos. Porque, madre mía, y este mes de junio, tengo que deciros una cosa, ¿vale? Ya lo adelanto aquí, aunque creo que haré... ¡Ojito! Bastante tocada. He de reconocerlo. 0.97. Pero esto, qué barbaridad es. Esto no va a valer ni 5 euros. 8 euros. Joder, está demacrada. O sea, toca una roja. No nos quejamos. Lo que voy a deciros, chicos y chicas. El mes de junio tengo dos viajes. Hay un viaje que son de tres días a un país europeo, ¿vale? No os puedo decir cuál es. Y el 18 de junio me voy a ir a Tokio, ¿vale? Me voy a ir a Tokio, que como sabéis, hay un evento de Valorant. Y me han invitado y estaré... Bueno, estaré más días, de hecho, porque he adelantado el avión, chicos y chicas. Y, bueno, para la gente que me conozca, bueno. Por detrás se verá que un poquito takusho y, por lo tanto, es un viaje que voy a disfrutar una barbaridad. De hecho, me gustaría ver la cultura de Counter-Strike que también hay por ahí. Voy a ver si se pueden comprar cosillas. Sé que en Japón se está jugando muchísimo Counter-Strike últimamente. Por lo tanto, estaré atento a ver qué puedo encontrar por las calles de Tokio. Por aquí, Jabara y demás. No sé si os gustaría que subiera algún vídeo al canal de locuras por Tokio. Decídmelo en los comentarios si os gustaría, ¿vale? Se puede liar, parda. No sé si haré IRLs. ¿Qué es un IRL? Pues, por ejemplo, ir a las máquinas, ¿no? A las figuras, comprarlas. Para la gente que no lo sepa, también me gustan muchísimo las cartas. Por lo tanto, le echaré un vistazo a los comentarios de este vídeo. Y dependiendo de lo que me digáis... Ojito, dos rojas. Esto sí que es sorpresa, chicos y chicas. En estado fiel-tested, creo que esta AWP es cara. Son 100 euros. Oye, la llave, chicos y chicas, era lo que la gente me podía decir. ¿Por qué el vídeo te ha salido gratuito? Pues ahora, ¡tacata! Ya lo tenemos. Nos han salido las dos rojas de esta caja. Estoy flipando, la verdad. No me lo esperaba para nada. Solo falta una cosita. ¿Y qué cosita es? No la vamos a decir, que si no la mufamos. Por favor. Te lo pido por favor, ¿eh? Sería brutal. Pero bueno, chicos, para la gente que quiere invertir, ¿no? Yo lo de la Saturday Web lo compartí porque existía ese documento y yo creo que era algo tangible. No algo que podías ver. Ostras, es verdad. Existen pocas y cuando de algo existe poco, evidentemente se va a subir el precio porque se van agotando. Black, ¿tú has invertido en algo más? Pues fíjate, compré las cápsulas en las cuales se podía tocar la pegata de Rocks, ¿vale? La pegata que, como sabéis, tiene como un símbolo chin, una letra china, X. Y supongo que se revalorizará esa cápsula por ese motivo. Y yo me basaría en eso, chavales. ¿Qué cosas creéis que se van a revalorizar? ¿Qué cajas las hacen especiales? O no solo cajas, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta invertir en cajas porque no son tan caras como invertir en skins, ¿no? En invertir en armas. Pero echales un vistazo, chicos y chicas, a haceros la pregunta de Oye, ¿esta caja podría subir por este motivo? Sí, no. También preguntar. Está muy bien preguntar. Hay gente como Martín, que es una persona que invierte mucho. Los traders, básicamente. También le podéis preguntar a Frank, a Stacks, que es un pibe que le da muchísimo. Poker, si no me equivoco. Yo tampoco aquí quiero tirarme las de listo porque, como digo, ha sido ver un documento confiado y, oye, ha salido bien. Pero, como hay veces que inversiones me salen bien, hay otras más. Por ejemplo, yo colecciono como 6 cartas. Hay cartas que me he flipado. Por ejemplo, las de Call of Duty, si no es más lejos. Compré una colección de Call of Duty y se ha estampado. O sea, que como digo, hay veces... Quiero ser totalmente honesto y transparente. Que aquí yo no tengo la verdad absoluta. Así que nada, chicos y chicas. ¡Wow! Hemos salido ganando en la apertura. Estoy súper contento de que, joder... Porque sé perfectamente, ¿no? Que en esta apertura estas cajas van a valer más dinero en un futuro. Y estoy perdiendo, pero sí. Quería contaros la historia. Quería hacer una apertura de esta Saturday Web que ya no se ve tanto por el tema de la operación. Y poquito más. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si queréis más vídeos de ese estilo, hácedmelo saber en los comentarios. Y más de lo mismo sobre Japón. Decidme el tipo de contenido que queréis ver en tierras niponas y lo subiré. Así que, chicos y chicas, con esta azul, como lo sabía, me despido. Un abrazo a todos y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!